¡Suscríbete! Las preguntas que quiero responderme y quizás a ustedes también les sirva La primera, ¿se puede rodar Fixie aquí en Denver? ¿Se puede comparar con Nueva York? El feeling de rodar en la ciudad, esa necesidad de rodar una bici en tráfico, en este caso la Fixie ¿Se compara con New York? Otra cosa importante, ¿se puede hacer Uber en bicicleta? Es la ciudad Bike Friendly, amigable con la bici ¿Nos sirve para hacer videos? Ok, creo que así estamos ya Tengo un poquito de miedo las respuestas de estas preguntas Y en realidad, ¿qué tan fácil o no fácil sea rodar? Y nos vamos a la cámara pequeña Esta es la calle que me sugiere Google Maps para agarrar Es que está la cosa Siento que hay una parte más ciudad normal, edificios, quizás calles con ciclovías Pero lo que uno se aleja un poquito de eso, de una vez ya es así Como ven aquí Eh, residencial A ver, ahorita no vamos muy centrados en Uber Sí vamos a perder Uber A ver qué sale Cuánto pagan Pero vamos más centrados en ver si de verdad se puede rodar Y por lo que di el downtown de Denver Se ve bastante plano Una que otra subida, como ahorita Pero nada loco pues Nada que no se pueda hacer en fin Men Solo espero que de verdad esto pueda funcionar aquí Es muy difícil estar en una ciudad donde quizás no puedas hacer una de las cosas que más te gusta Pero tengo fe de mí Tengo fe de que sí se va a poder Ven en mi bicicleta tengo rato que no la uso Esta Y siento que le suena Que le suenan cosas por ahí Mientras no nos deje botados Todo bien Olvide poner estraba Si no puse estraba Esta rodada no existe Oh y como cargamos el whoop Esta cosa Estamos trackeando también el ritmo cardíaco Es que a la ficha no le voy a poner el wahoo No sé si me tengo que bajar y amarrarla Y se me olvida Pues por ahora se siente bien Hoy es jueves Es mediodía Son las dos y media pues Se siente relativamente solo Y ya estamos en un lugar donde hay como edificios altos y todo ¿Podría creer que ya esto es downtown, downtown? Más o menos Sí Looks nice Y hay un bypad Ok ya va Olvidamos una pregunta que la había pensado Se pueden A ver esto es como a nivel cultural En Nueva York se hacía Y era Normal Comerse Los semáforos Sí comerse los semáforos Digamos Violar las leyes de tránsito Que todo ciclista cree que no aplica para uno A ver todo el mundo lo hacía en Nueva York Y haciendo delivery Después uno quería llegar más rápido a todos lados Entonces de alguna forma era lo normal Muy raro te ponían tickets por eso Solo te ponían tickets si había policías buscando para poner tickets Pero era normal No odien en los comentarios Por favor Es normal Es normal en Nueva York Tanto mensajeros como no mensajeros lo hacen Se acostumbra a cómo hacer esas cosas allá Bueno La pregunta es ¿Se puede evadir leyes de tránsito? ¿Evadir señales de tránsito? ¿O puedo escribir con una mano rápido? Y esto también no es como que voy a estar comiéndome todos los semáforos A esperar a ver si me meten un tiki o no Si no es más como que se ve gente haciéndolo Si es que veo ciclistas Solo he visto dos ciclistas y ha sido en bicicleta eléctrica Y no como mensajeros Bueno menos Fixie Oh si ya estamos prácticamente en Duntown Cinco minutos y llegamos al centro Vamos para allá y vemos que hacemos ahí Hay días de tren en las calles Hay que pasarlas así porque Si no nos vamos a ir Vegetta Voy a rodar con tráfico Por lo menos aquí Ah mira aquí viene el tren Hola tren Voy a pararme Vamos a pararnos por aquí Ok He visto Cargo Bikes Ahí va otra Es la segunda que veo Cosas que podrían hacer que no sea cool Rodar aquí Pero por lo que he visto No están aplicando mucho Y es que a veces el tráfico Suele ser más rápido que Nueva York Es decir creo que Nueva York En pleno Manhattan El límite de velocidad es 25 millas por hora Ya cuando ese límite es mucho más alto Pues el tráfico suele ser más rápido Entonces es más difícil como Rodar entre tráfico Por llamarlo así Como que toca darle más rápido Por lo tanto Lo hace un poquito más peligroso Speed limit No veo señales De límite de velocidad Pero se siente medio lento Cualquier cosa Les coloco aquí El límite de velocidad De estas calles Lo que si me tiene un poquito preocupado Son esas líneas de tren Que puede ser que no las vea Y a veces están en plena curva Y si uno no las agarra En el ángulo que es Se mete la rueda Y Bailas men Voy a Voy a apretar No se Hay algo que le suena a mi bici En el crank En la silla No se en que es Voy a apretar todo A ver si lo mejoramos Hoy estoy usando Un hip pouch De un color que nunca vendimos Porque a ver Se ensucia mucho Y vamos a hacer un giveaway Al final de este video Si alguien lo quiere Les voy a enviar exactamente Este que estoy usando Creo que tengo otro Pero al final del video Vemos como hacemos el sorteo Ok Vamos a seguir rodando Por ahí Random Literalmente No plan La arquitectura se ve de pinga ¿Qué piensan ustedes? Solo que hay construcción aquí Otra cosa Tenemos que aprendernos Como los nombres de las calles O cosas así Porque Ya vi una que no se me olvida Se llama California Street Oh miren Parece Chicago Callejones Verga Mi bicicleta le suena Toda mi mierda Hay una que se llama California Street ¿Dónde va a estar? Ni idea Pero se llama así Estoy yendo como a una parte Que sé que fui con Lulu Cuando estábamos alquilando El apartamento Que hay como una Central de tren O algo así Es una área bonita Pero no es que tengamos Que hacer algo Exactamente Estamos rodando Libres Loco Libre que podemos Hacerlo ahorita Como que en algunas calles Hay bypass En otras no Ah no En esta hay Y viene tráfico A meternos Tenemos el verde Para bicis Ok Se me parece Como a Chicago Mucho esto Ya puedes haber visto Los callejones Hay bastantes La ciudad no es muy full Let's go with the traffic Let's go with the traffic Cosa que olvidé mencionar Que es diferente aquí Es que a pesar de que La luz esté en roja Y haya un carro parado En el canal derecho Ese carro tiene derecho Incluso a hacer un cruce Así la luz esté en roja Puede cruzar A la derecha Si está en el canal derecho Entonces hay que estar mosca Porque si uno va a cruzar Una calle Que cree que tiene la luz Igual pueden haber carros cruzando En Nueva York Eso no está prohibido Por la cantidad de gente que hay Pero aquí sí se puede hacer ¿Ya llegó el momento? Ok Ok Definitivamente estamos En el distrito financiero Edificios altos Gente vestida cachierosa Y veo uno que otro Restaurante por ahí Comida rata Hora loco De prender Uber Las reglas Uy esta bici aquí Bueno más o menos Lo que hay ahí es Como una pasarela Ahí están los trenes abajo Ok Ya que estamos Esperando que salgan Ordenes Quería mencionar algo Saben que hemos estado colocando Todos estos videos Viejos De la primera temporada La recopilación Y algo que puedo notar Es que Bueno ya se lo había comentado Es que el nivel de los videos Subió muy rápido Es decir Desde el momento en que Los videos eran La adición medio mala No mala pero Subió demasiado rápido Como en dos meses Tres meses de grabación Un nivel dos Tres De calidad de video Subió a Que se yo Siete Ocho Según yo Según Mis gustos Este tipo de cosas Es subjetiva De verdad que Siento que he aprendido Ahorita Del Francisco del pasado Hay muchas cosas Que ya no hago En cuestión de edición Que hacen a veces Los videos más divertidos Como que obvio Me gustan las cosas Super cinemáticas Pero a veces Ahí hay cortes Que son así como muy De golpe O cosas que yo noto Que hacen que El video se mueva Como más rápido Voy a intentar De hacer eso más Ahora Ok Primera orden Oh shit Me da hasta miedo Y todo Cuatro dólares Whatever No va lejos Let's fucking Go dude Ok Let's go Let's go Nuestra primera orden No es mucho Ok tenemos luz roja Y hay un policía aquí Ah no Ya cambió Let's go Arbolito Lo hago con cuidado Solo me va a tomar Dos minutos O media hora Depende del restaurante Ok Ah no Es una ensalada Una ensalada Y tres hummus Por cierto Siento que ahorita Hay mucha gente afuera Y quizás No hayan tantos Deliveries Porque El clima está buenísimo A ver Debería estar frío Pero Hoy estás Caliente A ver Yo estoy en chores Y todo Pero una vez que se ponga frío Toda esta gente Que está aquí Ah afuera Ya no va a salir A buscar comida Pero exacto Eso es algo que pasa mucho En las aplicaciones Por ejemplo Que salí hoy Para acá Porque no estaba haciendo frío Pero exacto Una vez se pone más frío Es donde se pone Bueno el trabajo Para hacer estas cosas Ok vamos a ver Si el bolso no sirve No hay nada que se vea Que se va a bañar Uber me decía Ocho minutos Google Maps Me dice Diez minutos Siento que ha pasado Una eternidad Desde la última vez Que hice esto No tienen idea De la adrenalina Slash emoción Que me dio Estar en este momento Es como que Todo vuelve a tener sentido Yo crecí en este país Haciendo esto Que ven aquí Deliveries En una fixie Si Uno debe avanzar Y siempre seguir adelante Pero en mi opinión También es bueno Mantener las cosas Que nos hacen felices Esto que ven aquí Es eso Yo siendo feliz El área financiera Creo Todavía no sé Todavía no sé cómo se divide El downtown Pero el área Donde estaba Que era el área financiera Está muy cool Para volar drone Pero no tengo un drone Que me pueda traer conmigo Y sirva para volar En esos lugares El que tengo Es el racing drone Pero ese es más complicado Como para ir a volar En un lugar así Ok Este debe ser El estadio De baseball Gente comiéndose la luz So we can do it A ver A mí me gustan mucho Los lugares que tienen Como arquitectura vieja Y al mismo tiempo Incorporada En cosas nuevas Y todo esto por aquí Es así Como Bueno esto es una estación United Station Travel Travel train Pero exacto Hay cosas así No sé si son edificios viejos O simplemente Que tienen un look viejo Como este que está aquí Pero se ve nice Vamos a pararnos por aquí Ok Aquí es donde sale El tren creo Pero tren como Que va a otros estados No el tren de la ciudad Así es que Todavía No conozco bien Pero exacto Esto es la parte de atrás De un lugar Donde ya he estado Oh si exacto Ven Denver Denver está Nice Not gonna lie Union Station Ven Holy shit Necesitamos un Un drone Ok Nos cayó la segunda orden Esta va más lejos Pero son 7 dólares Y es del mismo lugar Oh shit Ya que no mire Que es Similar De hecho menos cosas Pero lo mismo Una ensalada Y como Más crema Una cosa Porque lo Entonces Lo Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Now playing Gris. Gracias. Gracias. Me da hasta fastidio ser mercado para mí. Ahora imagínese para alguien más. Lo que no me gusta de esto es que nunca consigo nada. Ok. Ahora vamos a apagar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Esto es un Instagram o no? Ok. Escala su código. Ok. Especialmente si te digan... Gracias. Gracias por venir. Claro. La cosa de esto es que a veces es muy fastidioso porque hay que comprar, obvio. Y pues hay ciertos pasos que hay que seguir de más. Pero puede uno coronar que son poquitas cosas y pagan bien. Es saber qué agarrar y qué no. Es diferente a Uber donde te mandan las órdenes. Aquí es más... Como que uno mira una lista y mira más o menos los ítems que son y para dónde va. Tiene un poquito uno más control en comparación a Uber Eats. A ver de nuevo? No. No. Mental. P Vete de nuevo. Hello. 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 This is ather don. evar Divalda y Plug 220 G advisees que caí fun de la fomระ queustra, etc. Tenemos el placer que romper una fommera de electricidad. Voy a empezar a buscar cosas que vayan en el sentido donde tengo la van. Creo que estamos listos para responder algunas de las preguntas, si no es que son todas, de ¿se puede rodar fixie? Que si no se puede, si se puede, no es como que sea exactamente igual que Nueva York, más cercano a Chicago, es como que siento que tengo la ciudad para mí, no hay mucha gente, eso es bueno y ni siquiera estamos en época de frío extremo, que es cuando en realidad las calles suelen estar súper vacías. Así que para respondernos las dos primeras preguntas, ¿se puede rodar fixie? Si que se puede, por lo menos en esta área, como más del centro de la ciudad, hay edificios brutales, estamos un drone loco, pero si, si se puede rodar fixie, fixie approve, se compara con Nueva York, bueno ya como dije, si se compara, de alguna forma no es exactamente lo mismo, lo que uno siente rodando es muy similar, La adrenalina es un poquito más baja, por lo mismo que uno no está como en tanto peligro, con eso estamos bien, no queremos peligro. Hacer Uber en bicicleta, a ver, hoy no estuvo muy movido, definitivamente fue un día medio, pero si hacemos Uber y si hacemos Instacart al mismo tiempo, podemos lograr sacar, a ver, yo siempre, yo siempre tomo en cuenta también los videos, Entonces digamos, con que hagamos 50 dólares, cash, 50 dólares, entre las dos aplicaciones, y hacemos un video, que obvio el video requiere edición y todo esto, y es más tiempo, pero bueno, yo no suelo tomar, no suelo contar la edición. Pues si, si funciona, si hay ganancia, entre un video y hacer Uber, si viniera solo a hacer Uber, o aplicaciones, tendría que trabajar bastante tiempo, para lograr hacer un buen dinero, creo. Igual tenemos que probar venir muy temprano en las mañanas, dejando a Lulú, viniendonos para acá, y aprovechamos la mañana que son desayunos, luego almuerzos, y luego parte de la tarde. A ver, usualmente después de la una de la tarde, es pésimo, no suelen salir de órdenes casi que en ningún lado. La ciudad es bike friendly, bro, si que es bike friendly, hay bike paths por todos lados, y por lo mismo de que no hay, bueno, yo ahorita veo más carros, supongo que ya empieza como la hora pico, pero sin embargo, no lo ve como muy problemático, si es bike friendly. Nos sirve para hacer videos, si men, está muy bonita. Como digo, si tuviésemos el drone, hay lugares muy bonitos para grabar, no sé si todos se pudieran grabar, a ver, miren, esto se ve brutal, por allá también se ve brutal, por allá también se ve brutal. La parte donde estaba el tren, muy bonito, más la ciudad siendo fácil para rodar, si se presta para hacer videos. Se puede, se me ha olvidado esta, se puede evadir señales de tránsito. No es que les esté diciendo que estén evadiendo señales de tránsito, ya siento que me están regañando en los comentarios sin haber posteado el video todavía. Pero pues, si medio se puede, diría que, a ver, no he robado tanto aquí como para ver cómo es la movida, pero he notado que en general en Denver hay muy poquita policía, o en comparación a Nueva York. Otra cosa, a ver, yo lo hice como en lugares donde vi gente que estaba pasando y que estaba como muy solo. Por lo mismo, ¿no? Que dije que no había mucha gente y como mucho tráfico. Pues cuando vi que era así, pues sí, sí me comí un semáforo o un signo de pared. Ok, preguntas respondidas, hora de empezar a rodar. Oh, y la Fixie se ha portado bien, solo que le suena mucho algo aquí. No estoy seguro si el plato tengo que soltarlo, no estoy seguro si es el bottom bracket, no estoy seguro si son los pedales, No sé qué coño le suena. Ok, nos acaba de salir otro Instacart. Son nueve items, pero no son cosas muy grandes. Vamos a darle, men. Los aguas grandes, gracias. A mí no están mal. Son grandes pero tampoco tan exámenes. Y no está tan pesado el bolso, creí que va a estar más pesado. Vamos bien. Ok, ya vamos, ahora sí a buscar la van. Estamos. Espera que mi teléfono me diga. El lag mental. A la mierda, 22 minutos. No, está bien. 22 minutos. Ustedes se van aquí abajo. No, está bien. Me tenía tanto miedo al principio, pero no miedo como de rodar en la calle con la fixie. A ver, esto como que me preocupaba de que no fuera tan fácil o algo. Pero miedo de que no hubiese podido hacer lo que quería hacer hoy. Pero tengo una sensación de alivio brutal, de que de alguna forma sí se pudo. Terminamos haciendo como 40 dólares, pero a ver, empezamos a hacer deliveries como tal, cerca de la una. Y le dimos hasta las 4 de la tarde, más o menos. Son las 4 y media. Estamos a 17 minutos de donde tengo que ir a buscar a Lulum. Así que todo salió perfecto. Tengo que traerme como galleticas o cosas para aguantar más. Y, bueno, probablemente si empezamos un poquito antes, tipo, a ver, podría empezar a las 9, 9, 8 y media. Bueno, digamos a las 9 de la mañana. Porque podríamos trabajar bastantes horas, pues nos daría chance de hacer video también, sin estar muy apurados. Le damos con las dos apps. Hice casi lo mismo en cada una. Creo que 18 en una y 20 algo en la otra. Ahora sí vamos a buscar a Lulú y la próxima vez tengo que también intentar deparar la van más cerca. Lo que pasa es que creo que por allá los estacionamientos son pagos y a veces no son muy baratos. Entonces, como que... No quise nada. Llegó el bus. Llegó la buseta. ¡Hola! Uy, está como un buen día hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Jesus. Vamos a comer aquí. ¿Ven para adentro o para afuera? Porque mañana me van a sacar las cordales de este lado. Significa que no voy a poder comer comida normal como por 5 días. Oh, je... Así que hoy por eso, más nada de por eso, hoy me voy a comer tres hamburguesas. Oye, ¿qué te pasa? La avenida. Amigos, por si se preguntan, mi rica y deliciosa chaqueta. ¿La consiguen en ciruco? Sí, sí, sí. Se llama Levi. Es muy, muy cómoda. Porque tiene apeluchado aquí adentro. Y apeluchado afuera. Me siento como una... Como In and Out, ¿viste? ¿Viste? Pa' dentro, pa' fuera. Me siento como una oveja. Mira, lo de In and Out es porque este lugar se llama así. In and Out. ¿Qué traduce a...? Pa' adentro, pa' fuera. Bueno, mi amor, del 1 al 10, ¿cómo me quedó la cena? 20. Mira, a mí siempre me da risa cuando ustedes me llaman que la jefa, pero la jefa en este momento está feliz porque hace 5 minutos estaba arrecha porque tenía hambre. Sí, yo estaba hable, que hable, que hable. Yo veía que eso respondía, ajá, ajá. Y yo, ¿estoy hablando mucho o qué? Es que tengo hambre. Ok, llegó el momento en que vamos a hacer el giveaway de este hip pouch. Ok, a Lulu y a mí se nos ocurrió algo. Una dinámica chévere para que tanto ustedes como nosotros nos entretengamos en este giveaway. En los videos que hemos estado colocando de recopilación, en uno de esos videos hay un episodio donde todos abrimos regalos. Y lo que ustedes tienen que hacer es decir a quién se le dio el empaque más grande. O sea, el regalo más grande en paquete. Ven, no estoy seguro si hubo otro video donde también abrimos regalos, pero en este en particular del que estamos hablando, no solamente una persona abrió regalos. Todos estábamos abriendo regalos. ¿A quién se le dio el regalo más grande? La primera persona que lo diga en los comentarios se gana este hip pouch. Y no pueden hacer trampas. Si ya alguien lo dijo y otro lo vuelve a decir, yo voy a saber quién lo dijo primero por la hora en que se puso. Miren, ya tenemos sala. Bueno, casi. Pues bien cómoda, así está. Mañana llega la mesa de aquí. ¿Ah, la compraste? Sí, sí la compré. Pero mañana va a estar escuñitado, no la puedo armar. No, pero yo la voy a armar porque fíjate, yo también puedo hacer cosas. Pero el resto de cosas si hay que pedir algo va a ser por delivery, porque yo no manejo la barra. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bueno pues, ¡chao! Un besito. Un buen regreso. ¡Suscríbete!